La broma fue para mí Le quise explicar Que era solo una broma Lo que hizo escuchar Y lloraba Hay dos días Y dos días El amor En soledad Andar Por el dolor Sin su calor Por el dolor No hay Para lograr Que vuelva a mí Por el siempre Tendré que partir Seguir Seguir Las dais Vi En soledad En soledad En soledad En soledad En soledad Y